Gaspar Córdoba, político de resultados. Villahermosa, Tabasco, 16 de julio de 2012. Este primero de julio las fuerzas de izquierda marcaron la historia, al dar un giro de 360 grados y lograr la hazaña de despojar al PRI del poder que usufructuó por más de 80 años en perjuicio del pueblo. Y el kit de esta hazaña sin duda fue la enorme capacidad de negociación y diálogo que se logró al interior de los partidos que conformaron a coalición Movimiento Progresista por Tabasco. PRD, PT y la alentadora novedad, Movimiento Ciudadano, dirigido por Gaspar Córdoba Hernández. El bien mayor de esta coalición, según lo puso de manifiesto el propio Gaspar Córdoba Hernández, era lograr que Arturo Núñez alcanzara la gubernatura del Estado y se logró. Para Movimiento Ciudadano otro de sus más grandes objetivos era obtener su registro ante los órganos electorales estatales y lo logró. También logró tener presencia en el Congreso del Estado, tener representación ante los cabildos de 12 ayuntamientos y consolidar un partido que durante 7 años no hizo nada y en tan solo 24 meses con Gaspar Córdoba Hernández al frente, se consolidó como la tercera fuerza de izquierda en la entidad. Los números hablan por sí solos. Hace 6 años a Raúl Ojeda le faltaron 72.000 votos para lograr la gubernatura, ahora Arturo Núñez logró la primer magistratura de Tabasco con 74.000 votos de ventaja. Y esos votos fueron aportados por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, coalición que defendió y consolidó con toda su habilidad política el dirigente de Movimiento Ciudadano Gaspar Córdoba Hernández. Además, es oportuno resaltar el aporte en sufragios de Movimiento Ciudadano que, su antecesor Convergencia en el 2006 logró una pingue votación. Y ahora en el marco de la coalición aportó 54.000 sufragios, y todo ello gracias al trabajo político y liderazgo social de Gaspar Córdoba Hernández, y la entrega de los simpatizantes de la socialdemocracia que enarbola el partido Movimiento Ciudadano, le pese a quien le pese.